hola amigos bienvenidos a un vídeo más me encuentro aquí ya de camino hacia un lugar desconocido que realmente pues es un nuevo caso una nueva historia que estoy comenzando la verdad que no sé hasta dónde vamos a llegar el día de ayer estoy platicando yo con una señora una muchacha ella llegó y me contó que había llegado de dos horas de camino en bicicleta hizo cruzó dos ríos para llegar hasta donde nosotros estábamos diciendo que necesitaba una ayuda porque no tenía ni para comer el marido pues se terminó la temporada de lo que es este caña y todo eso se quedó sin empleo actualmente conseguir un trabajo es muy difícil es muy difícil yo soy consciente y hice eso porque hay muchísima gente que llega todos los días a mí pidiendo un día de trabajo aunque sea para sostenerse tan siquiera unos dos tres días lamentablemente pues yo no no puedo no tengo esa posibilidad de emplear a muchas personas el día de hoy va a ser un largo viaje en donde estaremos contando la historia de esta señora esperemos ver a que no sea muy difícil lo que haya pasado el marido vino hoy de madrugada para llevarla porque este ya tenía que irse en este viaje me va a estar acompañando en dos compañeros más no voy solo por la razón de que todo es puro cañal y la verdad es que siento un poquito de no sé verdad como pena ir por ahí tranquilo como si nada solo puede quitar la moto yo no sé hay una compañía aquí ya ellos van jalándolo para que no se quede atrás en la bicicleta y se llama a la señora verdad llevamos aproximadamente 10 minutos de camino tampoco podemos muy rápido porque vamos remolcando al muchacho prácticamente lo vamos remolcando para que él no le cueste y pensar que esta muchacha se vino ayer en bicicleta hasta aquí realmente es de verdad muy triste verlo o sea cuánta cuánta es su necesidad mucha para venir hasta acá desde allá a dos horas de camino realmente la necesidad debe ser muy grande la verdad es que yo soy una de las personas que si puede ayudar a alguien lo hace sin pensarlo tanto no estoy ahí como que vamos a ver si sí o no como eligiendo si sí o no si yo veo la necesidad y puedo ayudar hago algo por ellos sin tanto así uno dos tres vamos ya se ayudó gracias a dios tengo la posibilidad verdad gracias a dios en mi casa no me hace falta un plato de comida gracias a dios estamos bien esto de salud así que el día de hoy estaremos apoyando a ella los voy a seguir y vamos a ver cuál es la verdadera historia de esta familia quizá van a salir dos vídeos en esta serie espero que los vean completos me interesa más ver cómo cruzó el río ella que eso sí es un tema que si me me causa mucha mucha curiosidad y aquí va llegando el esposo de ella aquí vamos a hacer algo él va a cruzar el río y nosotros tenemos que ir a la vuelta porque hasta donde pasa la canoa está muy lejos para llegar a la vuelta con la bicicleta y se va a aburrir el de esperar entonces él se va a adelantar por este por este tramo además si lo llevamos remolcando pues tampoco podemos ir tan rápido verdad porque este se puede caer simplemente lo llevamos remolcando para que él no se canse de manejar y a la misma vez pues lleva peso o sea que esto lo han cruzado ustedes así más fondo ok entonces si quiere puede cruzar ya para así nosotros regresar y dar la vuelta porque vamos a ver cómo cruzar el o se lo va a llevar el o si va que ahí lo lleva puesto ok con cuidado sí guau o sea que usted tiene que ir así detrás de él cuando van ah primero cruza él guau miren muchas realmente esta es la situación que vive esta familia la verdad que yo me metería pero no viene con zapatos para cruzar y este es el río más chiquito el más chiquito este ahí vas a ver el otro que está adelante el otro como tres tantos de estos y hay que cruzarlo miren ve el muchacho va caminando para allá escucha él tiene que cruzar esto y todo esto cruzó usted para venir hasta aquí con nosotros guau realmente si ha cargado yo ya cruzó ya está hasta allá en estos momentos ella se va a ir con nosotros vamos a dar la vuelta vamos a cruzar en canoa verdad porque hay otro río este más fondo aquí no se puede cruzar con la moto porque se dañaría nos botaría prácticamente y vean nada más luchas realmente esta situación es muy triste y muy lamentable verdad es difícil pensar que muchas personas como él viven estas tristes realidad él ya cruzó lo logró ahora él va a seguir la marcha hasta adelante ok hemos llegado a la orilla del río este nos tomó casi veinticinco minutos rodear todo lo que es los cañales y bananeras el muchacho pues como él corrió en línea recta y hasta aquí esperándonos de este lado esto es lo que ellos tienen que pasar al llegar hasta donde nosotros estamos guau es increíble el gran tramo que tiene que caminar y a ellos lo tuvieron que hacer en bicicleta de reversa ahí estamos cruzando los barcos un chapuzón se va a ganar sin hombre a caer con cuidado doña si el nombre de usted es muy difícil ¿cómo se llama? Keilin 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 ok esto es lo que nosotros queríamos ver para creer vamos despegando el Titanic la niña me imagino que tiene hambre ya no tenga miedo que aquí estamos a salvo ¿cuánto tiempo nos queda para llegar Keilin? unos 15 minutos ah unos 15 minutos ya oh ya estamos cerca en moto se reduce el tiempo en bicicleta es el problema va a salir el primero de aquí así que ah salió el primero ahí va el siguiente que ya casi pasó ok logramos cruzar pues llevamos ya más de 40 minutos de camino y apenas seguimos entre los cañales ya estamos dicen ellos que ya cerca estamos como a 10 minutos pero como tampoco podemos ir muy rápido porque vamos remolcando al muchacho vamos a conocer la historia de ellos hasta allá por ahorita seguimos todavía en la duda verdad donde es que ellos viven ellos así es como ellos vienen para acá me adelanté un poquito de esta manera es que los llevamos para que él no se canse y pues la bicicleta tampoco se puede quedar en la casa verdad realmente pienso que mucha gente lo verá como una locura como que uno exagera las cosas o no sé verdad la verdad no sé como lo voy a tomar mucha gente la verdad es que hay de todo tipo de gente en el canal así como hay muchos que apoyan hay muchos que critican hay muchos que juzgan muchos van a decir que uno lo hace tal vez solo por como se llama esto lucrarse y toda la cosa pero en realidad lo que estamos haciendo muchas veces ayudar es cosa que si nosotros nos ponemos igual a criticar entonces quien va a ayudar a esta gente realmente si nos detendemos a pensar un poquito así creo que darían la razón verdad la gente que únicamente se enfoca como en criticar que dice que uno está ahí nada más solo para aprovecharse y en realidad no lo estamos aprovechando en realidad estamos haciendo algo por ellos algo que aunque ustedes lo vean como que uno se está aprovechando o así en realidad se está apoyando se les está dando comida ropa algunas personas se les dan casa se les equipa la casa enfermedad que ellos tengan se les va curando entonces al final y al cabo si nosotros no hacemos eso a pesar de lo que ustedes digan estoy hablando de los críticos nada más a pesar de lo que digan y todo si no hacemos eso entonces quien lo va a hacer si mucha gente dice que no lo hacemos con nuestro dinero y es cierto realmente no lo hacemos con nuestro dinero pero créanme que si nosotros no lo hacemos tampoco lo va a hacer nadie si el canal no creciera tanto no hubiese crecido tanto créanme que esta gente estuviese en peores condiciones todavía muchísimas familias estuvieran en pésimas condiciones en peores condiciones y gracias a Dios se ha ayudado a muchas familias a muchas decenas docenas de familias perdón se han ayudado bastantes así que no sé de qué manera lo sigan viendo los críticos yo la verdad que no los entiendo pero se trata de ayudar de echarles la mano yo sé que no les voy a resolver la vida con un poco de ropa comida pero si les voy a alivianar por lo menos la semana para que ellos no tengan esa preocupación verdad de que no tienen nada y mientras ellos trabajan ese día ya lo ahorran para la siguiente y así se van verdad así van saliendo desde la presión que tengan es la manera en que yo lo veo verdad yo no sé la verdad que todos lo vemos de manera diferente si la manera en que yo lo veo está mal pues la verdad es que yo lo siento por ustedes pero de esa manera es que yo soy vamos a seguir hasta donde esta familia vive esto se está haciendo para contar la historia de las personas que viven en Guatemala que si algún día estuviste en una situación así y pues te da tristeza verdad sabrás lo que se siente y la desesperación que da si ahora tienes un buen trabajo cuídalo aprécialo valóralo valora lo que has logrado porque no todos tienen esa misma oportunidad siento yo yo también yo soy de las personas que vienen desde abajo mucha en realidad si la verdad es que si no hubiese tenido una oportunidad para salir adelante yo creo que sería una de las personas como ellas necesitada buscando ayuda buscando apoyo porque realmente sé que la necesidad en nuestro país es muy difícil vamos atravesando esto es una plantación de árboles y hace un ratito que lo comenzamos a cruzar y vean nada más o sea que todo esto tiene que caminar ella en bicicleta para llegar hasta allá realmente no pensé que fuera tanto mucha pero en realidad si es bastante porque ya llevamos ya vamos para casi 50 minutos y aún no llegamos casi para 50 minutos mucha y no hemos llegado eso es increíble entonces ellos porque toman un extravillo es que les sale en dos horas en bicicleta nosotros porque tomamos la calle donde debemos pasar nos está tomando más hemos llegado hemos pasado todo eso que ustedes vieron en el camino es lo que ella cruza es lo que ella pasa para llegar hasta allá la verdad que yo siento que es un camino muy difícil vamos para el peor llegar en bicicleta va caché ah no hombre eso es duro es duro va imagínate que tal te arrastra el río con toda la bicicleta o sea que eso tiene que cruzarse con los nenes para llegar hasta allá ok nosotros vivimos en carne propia lo pasamos la única diferencia es que nosotros fuimos a dar la vuelta porque las motos no cruzan el río cruzó el río pues aquel está sin trabajo anda buscando trabajo este ya llevas un ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuántas semanas llevas sin trabajo? ¿cuántas semanas? ¿cuántas semanas? ¿y no sale nada por aquí vos? no sale nada eso es lo más difícil si es duro porque lo que pasa es que uno tiene que contribuir el sustento de cada día para uno pues todavía se hace gancho pero los niños son los que más sufren que a mí me huele bastante puede ver que mis hijos me piden algo puede ver que mis hijos me piden un agua me piden una boletina yo no tengo el parado ¿cómo voy a hacer yo? si puedo pero vos tenés ganas de trabajar si hubiera ay Dios si hubiera pues no voy a trabajar bueno si puede notar así como está él en esas mismas condiciones pues estaba podemos poner de ejemplo Acachilla y Noche porque casi no hay trabajo Acachilla usted dice que era sin trabajo también Acachilla afirma ¿cuánto tiempo estuviste sin trabajar Acachilla? yo como yo trabajo en la caña yo trabajo 6 meses al año 6 meses al año 6 meses de descanso pero no es que uno no quiere descansar sino que no hay no hay solo mientras va saliendo un día van para allá mientras va saliendo y ahí vamos viendo cómo vamos ganando algo para el pan de cada día ¿verdad? o sea que hasta ¿cuándo empiezan a trabajar ¿hijiste? hasta en enero hasta en enero hasta en enero la finca les vuelve a ver otra vez si ¿quiénes viven aquí? aquí vive mi suegro mi esposa yo y mis dos niños o sea que aquí hay cinco personas metidas adentro vamos a mostrar donde vive marvin y mi esposa vamos a avanzar adelante oh bueno si ahí estamos nada más ve esa es la pura orilla también vos si a veces cuando lleve aquí nos asolta el agua también ah si pues ahí está básicamente solo entran las dos camas vos si solo las dos camas las dos camas y un pedacito de espacio para llevar pero ahora no puede no puede no puede ah bueno voy a mostrar de lejos la casa para que las personas puedan ver si se que de cerca no se puede o se sea muy bien esta es la casita donde ellos están viviendo aproximadamente yo creo que la casa está de cuatro por tres nada más de cuatro metros de largo no tiene una dos tres tres y medio por tres porque la cama mide dos y les queda un metro de espacio y hay dos camas adentro ahí atrás o si no o hay lámina no 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 hay nada aún ah mira pues si vos si bien nada más o sea que esta es la pared de ustedes pues no si para atrás ah bien después solamente que como dijo a verlo nosotros nos tocamos la puerta de su corazón para que si yo no nos cuidamos y gran que sea con unas láminas verdad para poder que se agrandar un poquito ahí porque la verdad que si estamos bien estrechos ahí y como hay unas láminas ahí que ya no es mucho sirve y se gotea ahí adentro dijo si se gotea y cuando llueve con aire dijo da miedo porque tenemos miedo que nos puede tirar el aire en las láminas y ahí como azota el agua también para adentro y con eso dijo que nos pudieran ayudar con las láminas y alguna medicina para mi papá también porque la verdad que él también necesita necesita verdad si me caí no aguanto ni levantar la mano así la moverla así no puedo no puede no y apenas me levanté les voy a regalar que son unos 200 quetzales para para algo les va a servir verdad para la comida o cosas así este mire aquí tiene unos 200 quetzales para que compren algo de comer algo de no sé verdad lo que ustedes lo necesiten y también le voy a regalar los 200 quetzales al señor no sé cómo no sé cómo se llama usted Roberto Morales Roberto Morales este lamentablemente no puedo apoyarlos con más verdad pero con algo muy agradecido que se apoyen ahí verdad tome a ver muchas gracias no tenga pena este para estos días en que sea les va a servir de comer igual para usted para algunas vitaminas como me dice esto es súper grande ellos necesitan unas laminitas para expandir sus sitios digo su su casita que ya tienen que ya han construido ellos un poquito que sea verdad que aunque les azota verdad aquí estamos hablando de 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 láminas y como ya no tienen nada 10,11 pero como en ese caso sería para circular allá aproximadamente estamos hablando de unas 30 láminas por lo menos que eso serían 3 líos aproximadamente de 1600 quetzales y eso sí es ya se siente el golpe verdad ya se siente caro verdad porque ya es bastante así que por ahorita voy a dejar este video hasta acá me voy a despedir porque yo ya me tengo que retirar también bueno Marvin ahí estamos entonces va pues Don y va pues Kaylin muchas gracias de nada pues nos vemos en un próximo video así que hasta luego un saludo todo bien todo bien